Hablaremos sobre la posibilidad de que las naves aliens hayan visitado el sistema solar. La tierra podría extinguirse en menos tiempo de lo esperado. Y porque nosotros tenemos parte en la contaminación que volvió a subir en el mundo para este 2021. Te invito a que nos apoyes con un like y comentes con el video. Así que, bienvenido a esta historia fascinante en noticias de última hora. ¡Somos Noticias de Última Hora! Una historia súper alucinante. Y por lo cual, deberías darle like a este video para apoyarnos. Aquí les voy a presentar a Avila. Y se trata de la premisa del nuevo libro del astrónomo de la Universidad de Harvard, Avila F. Que fue colaborador en alguna ocasión del físico Stephen Hawking, quien afirma que el objeto que en 2017 atravesó nuestro sistema solar, conocido como el Omoa Omoa, no era otra cosa más que tecnología alienígena. Te das cuenta que esto debe de conocerlo bien para seguir con la historia. El científico ha afirmado que el objeto volador no identificado y que atravesó nuestro sistema solar, conocido como el Omoa Omoa. Según el experto, dice que no es otra cosa más que tecnología extraterrestre. Y según Avila, hay naves de otro mundo visitando el sistema solar. ¿Qué crees de lo que te estoy contando? Avila explica todo en el libro llamado Extraterrestre. Y como lo contamos, asegura que hay mucha tecnología de otros mundos visitando el sistema solar. Explicándolo todo en el libro Primer Signo de la Vida. Pero debemos de trasladarnos a finales del año 2017. Desde este tiempo, los astrónomos del universo han dicho que algo extraño que había en el espacio y que parecía a un objeto que tenía varias formas o propiedades, desafiaba la explicación natural. Tenía semejanza a la imagen de un cigarrillo. No tenía mucha semejanza a ningún elemento de la órbita o asteroide, o a algún cometa. Porque brillaba 10 veces más que lo que brillaban las rocas espaciales del sistema solar. Dice el experto que su luminosidad era sospechosa y que podrían pensar de que se trataría de algún metal brillante que reflejaba mucho más a la luz del sol. Además, cuenta que cuando se alejó de nosotros, el misterioso objeto aceleró más rápido, dejando esto como algo sin explicación. Y asegura que era como una fuerza artificial que lo estuviera impulsando. Es por esta razón que algunos científicos reconocidos como Avila manejan la teoría de que podría tratarse de una nave alienígena, la que estuviera visitando el sistema solar. Pero de inmediato, estas palabras no cayeron bien en una parte de la comunidad científica. Que se aventuraron a decir que esto era prácticamente una locura. Y que nada de esto podría ser real. Y que aunque el objeto, si era extraño, tal vez tenía características diferentes. Y si seguimos las premisas del científico Avila, la evidencia indica que se trataría de una nave extraterrestre. Aún siendo contrariado por la comunidad científica que no aceptaban sus ideas. Ahora bien, según el estudio hechos por las simulaciones sobre lo que él llama una nave alienígena de origen artificial. Según los estudios de las simulaciones sobre el objeto, podría demostrarse que es de origen artificial y que fue diseñado, deliberadamente, con una vela ligera propulsada por radiación estelar. Además, el científico dice que la ciencia y Castilla cuestionan lo establecido. Incluso se atreve a comparar lo que está pasando actualmente con Galileo, quien fue el científico que fue castigado cuando propuso que la Tierra no era el centro del universo. Lo mismo estaría pasando con los científicos que no van con las ideas establecidas. Y es por eso que están buscando de crear una nueva rama de la astronomía llamada la arqueología espacial. Con el fin de buscar rastros de biología y tecnología extraterrestre. Luego, el astrónomo habla de lo que llama la modestia cósmica, que se referencia a la arrogancia del ser humano en creer que está solo en el universo. Lo que significa el Oumuamua, responde al nombre de un explorador siendo o no siendo nave de otro mundo u otra cosa más. Lo que sí sabe el astrónomo es que el objeto viene de lugares fuera del sistema solar. Investigadores planetarios de la Universidad Estatal de Arizona aseguran que el objeto nació de una colisión mejor de nuestro sistema solar hace millones de años y se fue moldeando al pasar el tiempo en su viaje intergaláctico. Así como otros dicen que esto no es más que un trozo de un planeta muy lejano que se la pasa viajando por el universo. Pero esto es muy bueno tenerlo en cuenta. No es la primera vez que un experto da a conocer su visión sobre la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Hace unos meses, presten mucha atención, el exjefe de seguridad de Israel afirmó que los extraterrestres verdaderamente existen, aduciendo que ellos no se habían presentado a la humanidad sencillamente porque la humanidad no estaba preparada. Pero según el funcionario de Israel, los gobiernos más poderosos efectivamente tienen sus pactos con los extraterrestres. Y como ustedes saben, lo calificaron de LOCO. Y lo mismo pudiera estar sucediendo con Avila, que lo acusan de conspiración y falsas creencias frente al tema. ¿Y tú que estás viendo este video? Quiero preguntarte, ¿tú crees que existe vida en otros planetas? ¿Realmente crees que sí existen los alienígenas? ¿Y que la humanidad está preparada o no está preparada para interactuar con ellos? Déjame tu respuesta por favor en la cajita de comentarios. De otra parte, nuevos informes científicos dicen que la Tierra podría tener un punto final, quizás un poco más antes de lo planteado. Y estos nuevos estudios de la ciencia indican que ya no son 5 mil millones de años antes que el Sol desaparezca tragándose una gran cantidad de cuerpos celestes del sistema solar, sino que ahora el tiempo de estimación para que se extinga la vida en el planeta es de 100 mil millones de años. Se dice que la Tierra perderá el oxígeno y esto será lo que provoque el fin de la vida. Y esto acontecerá antes de que el planeta Tierra pierda la mayor parte del agua que posee, debido a que la atmósfera volverá a ser rica en metano y baja en oxígeno. La atmósfera está construida por un 21% de oxígeno en la actualidad, producido efectivamente por las plantas. La vida, dicho de otra forma, depende de estos compuestos, pero habrá que tener en cuenta si estamos aún con vida en 100 mil millones de años, que el planeta Tierra tendrá un final diferente porque la falta de oxígeno acabará con la humanidad. De esta forma, la vida depende de estos compuestos caseosos para sobrevivir. Sin embargo, la historia cósmica de nuestro planeta tiene un final diferente en mil millones de años. La falta de este elemento acabará con la vida de la Tierra. Los organismos aeróbicos son aquellos que necesitan oxígeno para respirar, según lo que está pronosticando Kasunio Saki. La condición climática de la Tierra ya no podrá albergar formas de vida en este tipo por la falta de oxígeno. Como dato adicional, amigo de Noticias de Última Hora, la colaboración del Instituto de Tecnología de Georgia y el equipo de científicos liderado por Osaki están al frente de una investigación de los sistemas climáticos, biológicos y geológicos de la Tierra para poder pronosticar cuándo cambiarán las condiciones atmosféricas en el futuro del planeta Tierra. Y los resultados de esta investigación dieron cuenta que la atmósfera terrestre mantendrá altos niveles de oxígeno durante los próximos mil millones de años. Sin embargo, llegará a un punto donde éste descenderá dramáticamente a condiciones similares que existían exactamente 2.400 millones de años. El equipo de Osaki dijo que las condiciones atmosféricas regresarán para ser parecidas a las que se vivieron durante la gran oxidación. Por esta razón, se concluye que este estudio, según los científicos, fue que el oxígeno de la atmósfera no estará ahí por siempre. Cuando esto suceda, a los niveles de dióxido de carbono serán tan bajos que las plantas no podrán sobrevivir y producir oxígeno. Esta extinción masiva de organismos fotosintéticos producirá un efecto dominó la enorme disminución del oxígeno y el eventual fin de la Tierra. Esto no limitará la vida sobre las masas continentales, sino que también va a afectar la vida acuática. Esto así porque el oxígeno es una llamada firma biológica de la Tierra y que permite la vida como la conocemos actualmente. De otra parte de la información, atención porque según los recientes informes, se ha comprobado que la contaminación del planeta ha subido a niveles históricos que pueden compararse con los índices que estaban preestablecidos antes de la nueva enfermedad. A través de las imágenes satelitales se han mostrado como el nivel de contaminación en el aire ha aumentado. Según los expertos, en el año 2019 existía la preocupación en el mundo por la contaminación y que llevaron al planeta a temperaturas que jamás se habían visto, lo que va a desencadenar en una serie de eventos naturales, climáticos, como los huracanes y fuertes inundaciones. Pero llegó la nueva enfermedad y esto quedó a un segundo plano, sobre todo porque se empezó a reducir los gases por el cierre de las empresas en todo el mundo. Así como la gente dejó de usar transporte, claro, todo por las restricciones de la nueva enfermedad, que dejó confinado a casi todo el mundo entero, que se celebró porque la contaminación se haya reducido a tal nivel en imágenes reproducidas satelitalmente. Pero esta historia está empezando a cambiar en este 2021, ante la reactivación de la economía de muchos países y la desaparición de las restricciones por la aplicación de las vacunas para las personas. La contaminación ha regresado y se calcula que los niveles pueden superar los previos a la crisis de la salud que había a nivel mundial. Muchos expertos están estudiando lo que pasa con el dióxido de nitrógeno, que es un compuesto causante de la contaminación del aire generado por el tráfico y la combustión de combustibles fósiles, en los conocidos procesos industriales. Según los datos satelitales desde el Dragón Rojo, haciendo comparación desde el 2019 hasta la fecha, muestra cómo la gran mancha roja va cambiando e indica las altas concentraciones de dióxido de carbono, por ejemplo en Pekín, capital del país de Xi Jinping, que había caído por los confinamientos la contaminación, pero ante la reapertura del país ha regresado la contaminación a los niveles más altos. Según los resultados de febrero del 2019 hasta la fecha, las concentraciones de dióxido de nitrógeno en Pekín, capital del país de Xi Jinping, cayeron hasta un 35%, pero para febrero de este año volvieron a estar similares a las del 2019. Pero hay lugares donde la cosa no está bien. Por ejemplo, si vemos lo que está pasando en Suanshin, en febrero del 2019 hubo una caída del 45%, pero en febrero del 2021 no solo aumentó, sino que se duplicó comparado con febrero del 2019. Sobre esto, Cruz Jenner, quien funge como director de la Comisión Sentinela de Copérnico, dijo en un comunicado oficial lo siguiente. Esperábamos que la contaminación del aire se recuperara a medida que se levantaran los bloqueos en todo el mundo en las próximas semanas y meses. Esperamos aumento de las concentraciones de dióxido de nitrógeno también en Europa. Les contamos que la contaminación ha vuelto, y esa no es una muy, muy buena noticia. Y llegó la hora de tomar conciencia sobre esta problemática mundial e intentar contaminar lo menos posible el planeta. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo. Escucha estas palabras. Ocupar lo menos posible productos desechables. Dicen los expertos que no se deben de dejar las luces prendidas. Además, cuidar tu cuerpo, es decir, come lo más sano que puedas. Come poca carne. Ocupa lo menos posible el transporte público, así como el uso de automóviles particulares. Así como darle prioridad básica a la bicicleta. Desconecta los aparatos electrónicos que no estés utilizando. Y es así de fácil, amigos, tratar de ayudar al planeta. Además, utiliza bien el agua. Valoremos nuestros recursos. Un dato adicional. Muchísima atención, amigos de Noticias de Última Hora. La ganadería contamina mucho el medio ambiente. Tanto por los pastos que se tienen que deforestar para poder alimentar las vacas. Y los gases que ellas expulsan. Así como la generación de la luz que todos utilizamos por la utilización de los combustibles fósiles. Es por eso que, entre todos, si ponemos nuestro granito de arena, podremos hacer que nuestro planeta sea más sano y menos contaminado. Pero todo es un parte y parte. Parte tuya, parte del gobierno. Bueno, que también debe generar estrategias para la descontaminación de las grandes ciudades. Más no buscar, mucha atención, el control de la humanidad con el Red Reset. Como lo quieren hacer creer las Naciones Unidas. Que esto será otro tema para otro video. A nosotros nos toca poner de nuestra parte para generar menos contaminación en el planeta. Y ustedes, ¿Qué opinan por favor? Me dejan su comentario en la cajita de respuestas. Te invito para que le des like a este video. Comparta este contenido con sus contactos. Active la suscripción. Y también active la campanita roja de notificaciones. Esperamos que sea de su agrado este video. Y nos ayude para poder crecer en esta plataforma. Muchas gracias por sus minutos, por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo video.